En poco tiempo logra destruir hasta un 80% de las especies endémicas de los ecosistemas. Puede sobrevivir hasta 30 horas fuera del agua. Ha reducido la producción de pescadores en el estado y se ha convertido en una gran preocupación para investigadores y autoridades de acuacultura, así es el pez diablo. Datos son alarmantes, hay pérdidas económicas de millones y millones de pesos por la presencia del pez diablo en la plaza del infiernillo. ¿A qué se debe la pérdida económica? Porque los pescadores perdieron su actividad más importante, que es la pesca sobre peces nativos o sobre la tilapia inclusive, que es otra especie invasora pero que se les saca provecho. Pero además de los daños a la pesquería, que es la parte social, el daño social que están causando, es el daño a la salud. Estos peces se enmallan a través de las espinas, estas enormes que tienen, quedan enredadísimas en las redes, los pescadores no pueden luego sacarlas. De acuerdo a los investigadores, consideran que esta especie emigró del vecino estado de Tabasco a través del río Sumacinta. En la capital se tiene registro de un ejemplar hallado en el Parque Recreativo Joyomayú. Se cree que algunos peces viajaron por el cauce del río Sabinal hasta llegar al Cañón del Sumidero, en donde actualmente se tiene gran preocupación por esta especie. En la zona de Chiapa de Corzo y el Cañón del Sumidero existen dos mojarras nativas o peces endémicos inclusive de la región. Las dos especies están amenazadas de extinción. Localmente se conocen como la mojarra de Chiapa de Corzo. La pesquería que se sostiene en la ribera de Chiapa de Corzo, de Sumacinta y hacia la parte alta está basada principalmente en estas dos mojarras nativas y además de la tilapia. El pez diablo no es un carnívoro que se alimente directamente de los adultos o de los juveniles, pero se alimenta de los huevecillos que son liberados por las mojarras nativas en los ríos y ocupa esos espacios que ya no están disponibles para las especies nativas y es una forma de ir disminuyendo las poblaciones de las especies nativas en la región y por eso es que disminuyen drásticamente las poblaciones. En Chiapa se tiene presencia del pez diablo en la selva Lacandona, playas de Catasajá, en la presa Peñitas, lo que significa que ya se tiene representación en gran parte del territorio estatal. Los ecosistemas en los que entra el pez diablo son amenazados de la extinción de los peces que se encuentran en el lugar. Registramos la primera ocurrencia del pez diablo, se organizó y tienen un comité de especie invasora, dirigidos por el biólogo Roberto, en el cual estamos varios académicos de la UNICAS, del propio Ecosur y personal del zoológico. Lo que estamos haciendo es a través de reuniones diseñar un programa de monitoreo y contención del pez diablo y otras especies invasoras, como la tortuga de orejas rojas también, que ya está invadiendo esta zona del cañón del sumidero. Pescadores, investigadores y autoridades han buscado alternativas para su erradicación, por desgracia los han superado. Lo que queda es combatir el efecto nemo, que es cuando se tiene de mascota en la pecera. Crece demasiado y luego no puede sacrificarla, entonces la liberan en ríos y esta especie, con su capacidad de reproducción que tiene, invade rápidamente los ambientes. Tener mascota y, por supuesto, el acuarismo, que es el mercado más grande en materia de peces para la venta particularmente de especies exóticas. Entre ellas está el pez diablo. El pez diablo se introdujo a nivel mundial a través de la venta de lotes de peces pequeños y ahorita está en Estados Unidos, en Singapur, en varias partes de Europa a través del mercado del acuarismo. Y así es como llegaron a México. En realidad estuvieron en Morelos, Michoacán, que es el mercado más grande de peces de acuario en nuestro país. Y de ahí se les escapó a los acuaristas hacia la presa del infiernillo. A través del Comité de Especies Invasoras, pretenden seguir monitoreando al pez diablo y a la par, trabajar con los pescadores y prestadores de servicios turísticos para ayudar a controlar y manejar esta especie. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.